hola qué tal familia bonita bienvenidas a este nuevo vídeo bienvenidas a este su canal yo soy su amiga susana y ya vieron me las traje a sodima si no conoces sodima aquí te voy a mostrar toda la decoración y todo lo que vende sodima para tu casa y bueno vamos a iniciar vean este hermoso comedor está precioso chicas es para el patio o para el jardín aquí les muestro este es el juego de comedor y aquí está el precio 34 mil 999 35 mil pesos y también aquí les voy a mostrar este servilletero 119 pesos en sodima vas a encontrar muchas cosas para tu cocina muchos utensilios así como estos todo esto es de vidrio son contenedores muy bonitos les voy a estar mostrando diferentes modelos 319 el más grande aquí está otro 299 el más chico 269 y vean estos modelos también son contenedores estos sí son de acrílico vean qué bonitos están 299 pesos aquí está otro que es más pequeño 239 pesos y los de hasta abajo son más pequeños aún 179 pesos estos son un poco más grandes me encanta la tapadera chicas porque miren ahí está ahí se está abriendo y bueno no se les va a caer nada no se les va a derramar nada esos cuestan 399 y vean esto es un bowl y aquí está otro aquí les muestro es giratorio ahí está mis bellezas déjenme decirles que esta tienda es muy grande y cada vez se está haciendo más tiendas en toda la república mexicana aquí vas a poder encontrar desde decoración artículos para la cocina todo para la construcción todo para el carpintero todo para el ferretero vas a encontrar muchísimas cosas todo lo que te he mostrado es de bambú está súper padre esto cuesta 400 bueno 500 pesos esta panera está bien linda un excelente tamaño también es de bambú 800 pesos cuesta ya checaron estas dos charolas vean estas dos charolas la rosa es más barata que la verde ahorita les voy a mostrar son de melamina la verde cuesta 349 ahorita les muestro cuánto cuesta la rosa vean este está muy bonito este platón o plato base no sé que sea 109 pesos y la charola rosa 229 pesos no pueden dejar de ir a Sodimac este Sodimac se encuentra en Avenida Primero de Mayo Centro Urbano Cuauhtitlán Iscali Estado de México si no conocen esta tienda de verdad que les va a sorprender porque tiene muchísimas cosas para toda tu casa para tu negocio la verdad es que váyanse a dar una vuelta les recuerdo que este es Sodimac y se encuentra en Avenida Primero de Mayo Centro Urbano Cuauhtitlán Iscali Estado de México también vas a poder encontrar estas mantas que son diferentes colores pero también diferentes modelos la verdad es que están muy lindas 579 pesos hay diferentes precios obviamente mis hermosas aquí ya está lloviendo por si escuchan algunos ruiditos es la lluvia estas mantas me encantaron pero la que pude amar ahorita se las voy a mostrar miren este es nórdico 579 pesos esta fue la que me gustó muchísimo vean que bonita está los colores 979 pesos y acá hay otra de otro color ahí están las medidas 569 pesos que nos cuesta esta como pueden ver hay de varios colores gris azul beige rosa aquí están estas hermosas mantas o frazadas como le llamen 599 649 y también tienen tapetes y alfombras hay para todos los gustos esta por ejemplo tiene un costo de 3200 200 ahí está pero vean todas estas que les voy a mostrar hay diferentes tamaños esta también tiene un costo de 865 pesos esta otra negro con beige en rayas 1820 pesos la verdad es que hay como unos 25 modelos y bueno ustedes elegirán el que más les gusta mis amigas yo quiero mandar saluditos primeramente a Ana María García igualmente a Conchita Morales a Dulce García a Isa Gómez y por último a Ana Herrera muchas gracias por estar aquí gracias por ser parte de esta familia gracias por ese bonito comentario muchas gracias Dios les bendiga y tú que tienes tiempo con nosotros gracias gracias por tu fidelidad gracias por tu apoyo gracias por ese comentario siempre tan lindo que tienes para conmigo y bueno si no has escuchado tu nombre ponte atenta porque la próxima eres tú si no te has suscrito apóyame suscribiéndote déjame ese poderosísimo like porque es bien importante para mí de esa manera YouTube me recomienda con otras personas recuerda que tu comentario es muy importante para mí si me puedes apoyar compartiendo mis videos con otra persona yo te lo voy a agradecer muchísimo y es importante que veas mis videos anteriores porque tengo muchos recorridos que te van a encantar te espero en mi Instagram estoy como decorando con Susana y ya pasando a otra cosa aquí está vean estas hermosas salas de patio o de jardín que te van a encantar Sodimac tiene muchísimas cosas te estoy mostrando estas salas y comedores yo sé que están escuchando ruidos pero es porque está lloviendo así que por favor entiéndanme a mí me encantó ponme en los comentarios qué te pareció mis hermosas agradezco mucho este las recetas para mi tos gracias gracias yo sé que me van a ayudar muchísimo y la que más me encantó fue de mi amiga Dulce García que me dijo Susana tienes que irte a la playa porque de esa manera van a sanar tus pulmones y tus bronquios entonces yo con mucho gusto voy a aceptar esa hermosa solución espero que mi esposo lo entienda y me lleve verdad bueno vamos a seguir vamos a seguir vean estas hermosas parrillas si vas a hacer una carnita asada y todo eso aquí vas a encontrar de todos tamaños hay otras más grandes aún hay otras más pequeñas todavía les recuerdo que este es Sodimac y se encuentra en avenida primero de mayo centro urbano Cuauhtitlán Iscali estado de México pero también hay Sodimac en Tlalnepantla también hay Sodimac en Naucalpan estado de México en Puebla en Monterrey bueno la verdad es que si hay en toda la república mexicana está Sodimac así que chequen en Google y ahí vean cuál es la más cercana a su localidad estas macetas o maceteros están súper padres parece que son de barro no es así son de plástico pero están bien lindos o lindas chéquense estos otros con su base en color beige y café estos sí son de barro y tienen su base de madera estas son de cerámica vean que bonitas están la figura y todo el color verde acá está otro modelo 300 pesos cuesta acá está otro modelo en color verde hay en rojo en dorado este jarrón o base está súper padre aproximadamente mide unos 50 55 centímetros y cuesta 500 pesos acá está otro que cuesta 700 pesos esta otra base de video transparente 300 pesos y tienen canastas chica mediana y grande es lazo chicas está súper padre 380 pesos esta mediana 299 y la más chica 229 pesos acá está otras y acá abajo hay otras más mis bellezas la verdad es que Sodimac tiene muchísimas cosas más pero yo hasta ahí les dejo fue un placer llevármelas de recorrido a esta tienda espero que les guste no se les olvide dejarme su like mis bellezas tengan un excelente fin de semana que dios les bendiga y yo me voy a ir despidiendo como siempre diciéndoles adiós si Gracias.